Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo un vídeo que seguramente Os lo vais a pasar en grande Voy a jugar una partida 2 vs 2 Con las peores Armas de CSGO, sí, las Veretas, la Pepe Bizon, la Nova Ahora en partida os contaré Cómo va a ser el sistema Pero si mato con todas las armas Del juego, podré usar la Que quiera y además, esto va a Ser en el rango de Global Por lo cual, máxima dificultad Para este reto, así que espero que Enfruteis muchísimo del vídeo y vamos A ver qué tal se nos da, let's go Y ya estamos dentro de la partida Así que vamos a empezar Con este reto y hoy os he Traído un invitado muy especial Que se ha apuntado a esta locura Calabú, ¿qué pasa? ¿Me has dejado Sordo Black? Que ya tiene El revólver, chicos, las peores armas De hecho, quédate aquí, ¿vale? Porque lo vamos a Explicar, son El revólver, la Nova La Pepe Bizon Negev Y las Dual Veretas Mira, nos hemos librado Una granada y todo Con cada una de las armas Tenemos que conseguir Dos kills El reto es conseguir Esas diez kills Chicos y chicas Y ganar la partida Evidentemente Así que vamos al lío, Calabuz O sea, no sé si están Cerca de escalera Vale Bueno, tenemos que jugar Chavales, muy táctico Las cosas como son Va a estar complicado Yo Calabuz me estoy arriba Sí, sí, estoy subiendo Complicado y gracioso a la vez Sí, sobre todo Gracioso Vale ¿Dónde está? Hay uno en CT ¿En CT? En CT Así te lo digo Pero tío ¿Y el otro dónde narices está? No le he dado ninguna bala a Calabuz Esto no lo he usado En mi puta vida ¡Hala! Está en En las escaleras ¡No! Va a estar muy jodido Me he usado en mi puta vida Tío El revólver Ahora estamos obligados A usar otra vez el revólver Hasta dos kills Hasta que consigamos dos kills Calabuz Madre de Dios Y encima ganar la partida Chavales Este reto seguramente Sea el más complicado Que hemos hecho nunca Podemos jugar al corto alcance Con el revólver Todo se ha dicho Un tiro Casi dos Está en coche Y otro en el fondo Coche y fondo ¿Y si mato a piña? ¿Qué pasa? Que no cuenta Esto tiene que ser broma Vale Está inside Calabuz Bueno Te la dejo como una Venga va Fuera Calabuz Vale Tú ya Te podrías quitar el revólver Se la vas a dejar Me cuentas la piña Le había dado un tiro con el revólver Sí Se la vamos a dejar Y yo tengo que check-in Con el revólver Me pasa A ver si me los dejas tocaditos Y yo por la espalda Te los quito Yo tiro una piña por aquí Y te lo dejo tocado Yo por aquí Le he quitado uno A ver Vale Por la izquierda hay uno Le tiro un molotovio Y si quieres Hostia Hay uno por aquí Vale Sí Hostia Yo soy cegadísimo Sí, sí Yo también Pues a la derecha hay uno Sí, por la derecha Hay uno Oh, pero buena Black El otro a la izquierda Debería Aquí, aquí, aquí Aquí ¡Vámonos! A ver, pues Me voy a variar Yo lo tengo claro La negué Hostia La negué Hostia, aquí es el wallband Hombre, claro A eso voy A ver si les pillo Ahí de sorpresa Tío Le voy a tirar el mole A la izquierda Uno pasando a caja Le da wallband Creo que le da un tiro Solo Tengo uno aquí No parece que haya nadie Todo se ha dicho Muerto Vale, vuela Creo que era el que había visto Yo Voy una kill, amigos Cuidado, cuidado Que voy Que voy A plantar Detrás, detrás Por el túnel Por ahí Buah Es que no tengo balas Madre mía Esto está siendo un poco caos Todo se ha dicho Esa es la clave Me cago en la leche Y lo malas Buenísimo, tío Pues voy Una de Bison Y tú una de Neger Exacto Bien, bien Está la cosa equilibrada Por cierto Estamos haciendo esto En rango global Sí, sí, sí O sea No estamos haciendo esto Chavales En ninguna smur No estamos haciendo esto Con lo más malo del lugar Esta gente sabe jugar Perdón por verdad Pero aunque vean Que yo no tengo rango Mi hilo es de global O sea Cuando me lo den Me darán supreme Porque no suelen dar global De vuelta Pero O sea Será ganar una Y tengo ese rango Tengo uno aquí Vale Vale Yo creo que me voy a ir contigo A mí me tienen más spoteados Vale, muerto Vale El calabucha se puede quitar La pepe bison Buah Intento dejártelo tocado Así upgradeas No, no, no Tú tranquilo Esto es una competición Ah Que gana O sea Es entre tú y yo También A la vez Ahí está en site Sí, a ver Lo veo en otros del humo Y él a mí 75 en 3, eh Buah, bros Esto es como si fuera una competición Sí, sí, sí Aquí no hay Bueno, por cierto Aquí todo esto Vale Yo quiero que ganemos los dos, eh Yo creo que Bueno, te paso la neguef Sí, sí O sea, el objetivo es ganar Evidentemente A ver cuál era la otra La escopeta, ¿no? Venga, va abajo la nube Me gusta el morbillo Que le pones Entre nosotros Está bien Bueno, claro Es que hay uno aquí Peseado ¡Ah! ¡Qué malo soy! Están los dos en site, tío Uno lo tienes a tu izquierda En la esquina de la izquierda ¿Cómo? Le he quitado 30 en uno La primera no se le ha dado Esa es buena, eh Oh, te ha tirado humo, tío Calabús le pone tensión al asunto Sí, sí, sí A la izquierda ¡Es que está arriba! ¡No lo he visto! Nunca en mi vida Habían usado ese busteo, eh La primera vez que lo leo Hostia, pues yo no, eh Y no veas cómo jode, eh No, ya, ya Se ha visto Vale, pues tú llevas una Bueno, lo importante Es que llevas una, cala Sí, sí, sí Poco a poco Encima la doterro Aunque la doterro En este mapa Es el mejor, ¿no? Sí Sí, es bastante bueno Yo creo que les voy a plantear para ¡No, no, no! ¡Cúbreme! Que no te he dado yo Que te ha dado atrás del mismo ¿Vale? Vale, está bien Está bien, está bien Te quitas ya la de game Pues última ronda Hostia, pues Peretas Me la juego Porque si hago una kill Tengo la de La de primera ronda Claro Es verdad Uy, que bien pensado Gente a la izquierda ¡Ay! Está afuera No le he dado Lo tenía Yo lo tengo jodidísimo Con una nova Desde aquí, ¿sabes? ¡Buah! ¡No! ¡Hostias! Pues ya estaría Cala Sí Tío Esto es imposible Se nos complica, ¿eh? Era imposible Vale, 4-4 A ver, a ti te quedan las veretas Y la nova A mí me quedan La nova Las veretas Y la Pepe Bison Hostia, ahora que lo La Pepe Bison También está de CT, ¿no? Sí, sí Sí, teóricamente Si llegamos Podemos usar ya la que queramos, ¿no? Hombre, ahora que lo pienso Yo no podría usar Sí, venga Yo voy a usar las veretas también, ¿eh? No, digo Si llegamos al Al tope Sí, sí Luego, luego Si llegamos al tope Podemos usar las que queramos, sí Vale, están tirando humos Se han zampado una piña, seguro ¿Muerto uno? Buenísima Está plantando Muerto otro ¡Me quito las veretas! ¡Bien! Ahora yo Voy a volver a la nova Yo ahora con chalecos Espero poder ahí hacerles daño Madre mía, esto O sea, vamos a empate, ¿eh? ¡Ojo! Cuanto menos igualado, ¿eh? Sí, sí, sí No, por detrás Por detrás En el agujero Cala Ya decía yo Que me van a venir por fuera, tío Venga, la tiene Cala Qué mala Yo he de decirlo Creo que antes los he tocado Con una piña o algo Sí, mira A uno le metió 177 Ah, y al otro casco Encima, güera Encima estaba plantando Voy a intentar Pusarles la rampa Vale Ok, venga Están dentro ¿Los dos? Yo creo que sí Les estoy pillando la espalda Vale A mí me han metido humo, ¿eh? Si les pillan la espalda Pues sí Sí se le ha pillado, sí Están plantando Ah, ha amagado A siete de vida Uno y otro subido En el busteo Hola, tío Se los ha liado Han hecho tal Trajardeada Que uno se ha busteado Y otro ha amagado de plantar Creo, Cala Que lo que tenemos que hacer es Entrar a saco O sea Pillar piña O lo que sea Y entrar a saco, tío Venga Porque tampoco es que tengan buenas armas ¿Sabes? Los dos por agujero, ¿no? Sí, sí, sí Venga Nos los comemos y rezamos Vale, a la izquierda Ahora sí tienen buenas armas El uno se te quema Qué mal Pero sí Sí he corrido a esconderme, lol ¿Yo podría cambiar a Nova Que no he matado a ninguno? Supuestamente no Pero sí He visto, lo he visto Yo es que con la Nova O sea, la Nova es mi peor Pero con diferencia Y me deja la PP Vizo Porque creo que con la PP Vizo Ni tan mal Estoy yendo por la izquierda Bien Buenísima He matado al de la... Han tirado uno aquí fuera, eh Como bastante absurdo Te puedo ir por agujero, eh Vale Buenísima, buenísima Bien, joder Toda por culo la mierda esa Pues mejor que las veretas Que me tocarían a mí después de esta Vale Ah, es tu última, eh Es mi última, sí, sí Y después ya con M4, con AWP Que se la quiero meter por el culo a esta gente Bueno, no quedan tantas rondas, eh, Black A ver Voy a... Vale, eso es lo que te voy a decir ¿Dónde? Vale Buenísima Muerto Está aquí Vale, ¿tuyo? No, no, no Reventado A 73 Se ha ido para abajo Pero te ha podido amagar ¡Vamos! Buenísima, buenísima Y ya puedo coger... ¿Qué tienes aquí, hijo de puta? Ah, no lo sé, vale Pero yo ya puedo, chavales Usar la que quiera Desafío completado 10 bajas Esto a ganar ya, eh O sea, yo sigo con lo mío, obviamente Pero a ganar Yo voy a ir por fuera Eh, bueno Vale, ve tú, ve tú, ve tú Tranquilo Vale, hay uno dentro, eh Hay uno dentro Voy a intentar ir por el túnel Dentro o derecha Ok ¿Muerto? El otro no sé si lo he ido en el túnel o fuera Fuera Sí Bueno, vámonos Buenísima Pues una más Y no, a ganar, a ganar O sea... Sabrán que arras ya diciendo Coño, estás jugando con un arma normal Vale, el retrasado este Hostias, tío Me ha atacado un mazo con la puta nueva Está serio, eh Juega a tryhard, por Dios Creo que están en el hueco, eh Eh, ¿qué le llamas tú? Hueco En su base Mierda, da un paso Fuera Buena ¡Vamos! Buenísima ¡Vamos, tío! ¡Gabuda la primera! Somos los mejores Espectacular, eh Hostias, tío Bueno, pues Chavales Os invito a todos vosotros Que probéis este reto Que me digáis si os ha gustado Si queréis algo por el estilo Decídmelo por los comentarios Y Vamos a hacer exactamente lo mismo En el canal de Calabuzas Así que os dejo su canal en la descripción Por si queréis pasar a verlo Así que, Cala Gracias por acompañarme en mi locura, crack Y muchas gracias, Black Por ponerme ahí en la descripción Pues nada, chicos y chicas Nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Bye-bye